¿Qué es la disponibilidad afectiva en pocas palabras? El deseo o la voluntad que tiene una persona de generar un vínculo o no con otra persona. ¿Por qué lo traigo? Porque muchas veces pasa ahora en la actualidad que como hay más complicaciones para generar vínculos afectivos, alguien se puede sentir un poquito tocado o tocada o empezar a generar pensamientos negativos y ansiosos en relación a que la otra persona no lo elige o no la elige para formar el vínculo que esa persona quisiera tener. Mara, estoy de acuerdo con vos pero me interesa por qué partimos de la base de que ahora hay más problemas para generar vínculos. ¿Por qué se ve? Es un síntoma social que se está viendo. ¿Se acuerdan que yo en un momento traje acá una columna hablando de que al haber más tipos de vínculos amorosos complica que dos personas coincidan? Porque capaz que uno quiere una relación abierta, otro quiere una relación cerrada. Los proyectos de vida que hoy en día también son muy diversos. ¿Se acuerdan de esa columna donde hablamos? Bueno, hoy en día se ve muchísimo esto de yo quiero estar en una pareja y otra persona no quiere. O no conciliamos en el tipo de vínculo que queremos formar. Es como que hay una discrepancia en un montón de aspectos dentro de los vínculos exo-afectivos. Y una de las cosas que pasa frente al rechazo de la otra persona, por ejemplo, yo me enamoro de alguien y esa persona no está en la misma sintonía que yo o no quiere el mismo tipo de vínculo que yo. ¿Qué pasa con eso? Hay tres salidas frente a este tipo de reacciones. Sí, eso pasa y tiene que ver con tres tipos de reacciones distintas que están vinculadas. Al ego, a la autoestima y la otra una posición más conciliadora. La que está en relación a la autoestima, sabemos que la autoestima se construye desde afuera hacia adentro. Que yo a partir de cómo la otra persona me ve, si me quisieron cuando era chica, si me acompañaron, ahí creo mi autoestima que sería mi amor propio. Cuando el rechazo va por el lado de la autoestima, ¿qué pasa? La persona, si tiene una buena autoestima, dice, bueno, está todo bien, listo, no me elije, lo entiendo. Esa es la posición más conciliadora sobre el tema. Pero hay una posición negativa de la autoestima, que es cuando yo empiezo a buscar la culpa en mí. Yo empiezo a decir, ¿qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué le pasa a la otra? Bueno, ahí va. Esa es en relación al ego. Bueno. Cuando empezamos a hablar del ego, el ego es el yo, digamos, cuando tenemos una buena autoestima, el ego está tranquilo, podemos manejar bien, no se nos impone tanto. Ahora, cuando la autoestima anda un poquito floja, el ego, que es la mirada o la validación externa que yo tengo, mi yo, digamos, a veces se empecina y empieza a culpabilizar a la otra persona. No me quiere porque es un ciego, no sabe lo que valgo, no me valora. Empiezo a enojarme y culpabilizar a la otra persona. No está porque los amigos en general aconsejan desde el lugar del ego, porque, digo, si vos venís y me contás, no, este flaco no sabe lo que me hizo, te digo, ¿y qué querés? Si es un pelotudo, no te valora. Es verdad. Ey, está para más, ¿eh? Claro. Está para más. Exactamente. Pero dentro tuyo pensás, mira, si estás re loca, boludo. No, no, no. No se lo decís, pero lo he pensado. Son formas de calmar la angustia que genera el rechazo. Una, me culpabilizo a mí, la otra, culpabilizo a la otra persona para no llegar a hacerme cargo de que, en realidad, a veces, y voy a decir esto y es muy cruel, a veces simplemente no te quiere. Y eso no significa que sea una mala persona o que vos no seas suficiente. Exactamente. Hay que preservar algo para mí, porque si no sos solamente un personaje. Esto es lo mismo, si yo soy perro de la calle, perro de la calle es mi vida. Che, vos cómo me conocés, como el de perro de la calle. Y vos que soy el de perro de la calle. Che, yo soy perro de la calle. Todo es sobre perro de la calle. El día de mañana me echaron de perro de la calle o levantaron perro de la calle. Me quedo vacío, no tengo nada. Exacto. Y eso no va. Totalmente. A mucha gente le pasa y puede pasar, decime vos, Sofie C, te puede pasar con una pareja también. Si vos solo te sentís que sos la pareja, sos la pareja, te separás y decís no tengo nada. Exacto. Te puede pasar con cualquier cosa. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una única energía. O sea, tenemos una única cantidad de energía. Y si nuestra energía la dedicamos a una sola parte de nuestra vida, nos queda rota. Cuando esa parte de nuestra vida desaparece, nos quedamos en pelotas. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que va a hacer. Entonces, con esa única energía que nosotros tenemos, nos pasa tanto si la dedicamos a una sola cosa como si la desparramamos en 80. Que es lo que le pasa a muchísimas personas. Ponen su energía y se la regalan a muchas cosas diferentes. Y cuando hacemos eso, nuestra energía también, la intensidad es muy chiquita de lo que le dedicamos a cada cosa. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas prioridades para nosotros que deberían entrar en la palma de nuestra mano. O sea, en nuestra mano, cinco como mucho, que son importantes para nosotros y para nuestra vida. Porque si son más, no son prioridades. Y cuando nosotros podemos identificar eso, es que podemos equilibrar la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para no depender de la motivación? Nosotros hay cositas que podemos implementar en el día a día para que no nos suceda. Por ejemplo, hay algo que yo implemento siempre que llego destruida a mi casa y no tengo ganas de ir a entrenar o no tengo ganas de ir a algún lugar a donde quería ir. Que es la regla de los dos minutos. Entonces, significa que nosotros tenemos que poner el esfuerzo en los primeros dos minutos de una acción que no queremos hacer. Porque ahí es donde tenemos la barrera. Entonces, si sé que quiero ir a entrenar, o que definí que para mí era importante para mi vida entrenar, voy a poner los primeros, los esfuerzos en los primeros dos minutos. ¿Qué significa eso? Voy a llegar a mi casa, no voy a tirarme del sillón, me voy a cambiar rápido, voy a agarrar las llaves y voy a salir. Porque si estás camino al gimnasio, excepto que seas una amiga mía que una vez se volvió a la casa, no te vas a querer volver. Eso pasa mucho también. Te propones cosas que no cumpliste, te vas frustrando. Exactamente. Entonces, si nosotros empezamos a hacer eso, nuestros días, proyectados de la forma que podamos realmente abarcarlos, nos vamos a sentir muchísimo mejor. Que en realidad es el objetivo de todo esto. Y el objetivo de todo esto no es que todos los días hagamos todo lo que nos proponemos. Es ser constantes, nada más. O sea, imagínense, nosotros, tengo un vaso acá al frente, está casi lleno. La constancia no es que este vaso esté lleno todos los días. La constancia es que los días que el vaso está por acá, nada, al día siguiente va a estar por acá a la mitad y después va a estar lleno y después va a estar más bajo. Y es seguir haciéndolo a lo largo del tiempo. Porque por más que no te salga, eso es aprendizaje acumulado. Y el aprendizaje acumulado a lo largo del tiempo tiene un retorno. ¿Y qué pasa con esas obligaciones que tenés que hacer sí o sí? Tipo, nada, la vida. ¿Viste que a veces, no sé, tengo que trabajar de esto aunque no me satisfaga al 100%? Podés empezar a hacer el plan de la vida que realmente querés y empezar a transitarlo. Y mientras lo vas transitando, vas a aprender un montón. Vas a aprender un montón sobre vos, vas a aprender un montón sobre lo que hay alrededor tuyo. Vas a aprender sobre las formas en las que podés llegar a alcanzar eso o las formas en las que no. Pero la clave es empezar a hacerlo porque, al contrario de lo que se piensa, la acción genera motivación. No es al revés. La motivación no genera acción. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, ahí es cuando vamos a encontrar la motivación.